Novena Santa Matilde Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oración Inicial Santa Matilde, Reina santa y generosa, te rogamos por tu intercesión por todas las mujeres del mundo que tienen altos puestos o bienes de fortuna, para que sepan compartir sus bienes con los pobres, con toda la generosidad posible, para que así se ganen los premios del cielo, con sus limosnas en la tierra. Consigue la gracia de Dios a todas las esposas, para que sepan edificar en santidad a sus esposos y conducirlos por el camino de la justicia. Oh sierva de Dios y humilde reina Santa Matilde, patrona de las viudas, matrimonios, familias numerosas, reina bondadosa que cuidaste de los pobres, a pesar de las burlas de tus propios hijos. Ruega por nosotros que acudimos a ti. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Día séptimo Querido Señor, te damos gracias por darnos a Santa Matilde como ejemplo de santidad. Ayúdanos a imitar la devoción que te mostró trabajando para fundar conventos y viviendo el final de su vida como monja. Santa Matilde, eres esposa y madre desde hace muchos años. En tu vocación conyugal has hecho todo lo posible por servir a Dios con devoción sin reservas. Por favor, lleva mis peticiones ante Dios, a quien has servido de todo corazón. Has trabajado para establecer muchos conventos en tu país, para que otros puedan servir a Dios en la vida religiosa. Hacia el final de tu vida elegiste vivir tus días religiosos tú misma. Ora por mí para que siempre esté dispuesto a servir a Dios como quiera que me llame. Ora para que yo sea un siervo de Dios tan devoto como lo fue usted. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestras almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Escúchanos, oh Dios salvador nuestro, y haz que la solemnidad de la bienaventurada Matilde, al mismo tiempo que regocija nuestra alma, la enriquezca con los sentimientos de una tierna devoción. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.